Ariana, Rolling Nuestro sistema de herencia de riesgos A y M que tiene ventajas para usted con la auditoría de protección que consiste en el examen y la computación y valoración de la exposición a riesgos con una visión de 360 grados también estimando la probabilidad de cimientos en cuanto a su frecuencia y severidad contamos con el monitor de riesgos AXN para el diseño y control de protección con sistemas de alerta e información de riesgos estatus de fieles de protección eliminación, reducción y prevención de riesgos ¡Gracias!